¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Se ha escuchado un poco así porque estaba... Se ha escuchado un poco así porque... Pues venga, vamos allá a continuar. ¿Os acordáis que lo dejamos en el capítulo en el cual salía como una casa? O sea, lo que hicimos fue terminar... ¿Veis? Aquí. Que ya sabemos qué casa es. Es la casa del señor loco. Es la casa del loco. ¿Os acordáis que encontramos con una pistola cuando pusimos el medicamento en el cajón? Mira, este señor, ayer ya lo dije, es que tiene un sartenazo en la cabeza. O sea, es tan mala persona. O sea, y acordaos que este niño nos recogió de esa tienda, ¿vale? Y gracias a la niña que nos dio esa caja, sabemos, sabemos que el señor le dio tal paliza que nosotros, o sea, como cara, como cara, terminamos muy mal. O sea, terminamos tan mal que estamos súper rotos y tal que nos tuvieron que volver a dejar en la tienda hasta que nos... hasta que ya estuviéramos bien, ¿vale? Pero nosotros no nos acuerdaos de nada. Pero tengo que decir que si no hubiéramos sido amables con la niña, no hubiéramos sabido lo que nos había hecho Todd. Y tampoco hubiéramos sabido que la niña tenía la madre, bueno, por la foto y esto. Entonces vamos a otra vez aquí. Tenemos que hacer... Uy. ¿Sirve la cena? Vale. Yo creo que lo primero que voy a hacer es intentar hablar con la niña. Porque me está dando una penilla. ¿Escucháis muy alto el juego o vais bien? De momento la niña, pues, está aquí, pobrecilla. Es que me da una penita, tío. No, por aquí no se puede hacer nada. Es que quiero intentar interactuar con lo que pueda. Este tío, este tío, este tío está fatal. Fatal está este tío. A ver. Oh, espaguetis. Pobre niña, tío. Es que me da una pena. O sea, me da una pena. Es que tengo un miedo. Estoy muy tensa porque... He hecho lo que he podido. Había poca cosa. Sí, porque este señor lo que haga algo. O sea, es que... Es que tengo un miedo de que le haga algo a la niña. Que de repente... Haga algo. Encendemos la luz. Es que no vamos a comer... A oscuras. Sirve a Alice y todo. Vamos a ponerle un poco de agua. Y sabes qué? Primero la niña. Porque es más buena persona que tú, chaval. Encima que te ayudo. Es que ese tío... En vez de hacerlo tú, pues... Pues que lo haga otro, ¿no? Chaval. ¿Veis? Ya empezamos. Me está poniendo muy tensa ya. Mira. Si pudiera hacerte un puñetazo, este lo haría. A ver, señor. Es que te pones nervioso para todo, eh, chaval. ¿Qué coño miras? ¿Cuál es tu puto problema? Déjala en paz. Es que pobre de mí, tío. ¿Pero qué dices? Que no ha dicho nada. No ha rompierto la boca. ¿Por qué? Hombre. No, no, no. Es que la niña no te ha dicho nada, ¿sabes? Pero, tío. Hombre. Es que yo soy una mujer. Y vamos. Salgo de la casa. Pero cojo la niña. Es que no sé por qué la madre no coge a la niña. Bueno, 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 bueno. ¿Qué haces, tío, loco? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Estás mal de la cabeza, tío? Pegando a la niña. ¿Qué vas, tío? O sea, este señor se me hace un saltenazo en la cabeza, tío. Pero ya. O sea, a la que pueda. Le voy a dar un saltenazo. Pues no va a volver, no va a volver. Porque sabe que tú estás loco. Que no está. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No me toques la nariz. ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, tío? O sea. Pero, 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 tío. O sea, mis huevos. Mis huevos también. También. ¿Cómo se hace este? ¿Cómo es esto? ¡Ah! Es que no me conozco los controles de esto, tío. Vale, RB es esto. Vale. Y LT es este. Vale, vamos. Es que voy con X-Booking, ¿no? A ver, LB. LB, ¿cuál es? LB. LB es este, ¿no? LB. Y ahora. LB, este. Vale, 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 vale. Vale, venga, rompemos, rompemos. Vamos, 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 vamos. Venga, 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 venga. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos a salvar a la niña. Venga, venga, venga. Pobre niña, venga. ¡Olé! Vámonos. TOT, vete a tu casa. Vete a tu casa. Vete a tu casa. De verdad, vete a tu casa. O sea, vete a otro sitio, de verdad. No, razona mis huevos. Yo voy a buscar a la niña. A mí me tocan los narices. Este tío me toca las narices. ¿Dónde estaba el cuarto de la niña, tío? ¿Dónde estaba el cuarto de la niña? El cuarto de la niña, el cuarto de la niña, el cuarto de la niña. Ya viene. Me va a hacer daño. Corre. Bueno. Escápate. Te romperá como la última vez. Oh. Ah. Corre con Alice. Vámonos, Alice. Vámonos. Vámonos, Alice. Vámonos. Vámonos, Alice. Vamos. Te vienes conmigo, pero a saco. Pero a saco. Tú te vienes conmigo, chaval. Escondémonos en otra habitación. Es que estoy muy tensa, ¿eh? Estoy muy tensa. Uy, 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 uy. No. Abre la puerta. No. No. Por favor, para. Para. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, tío, loco? ¿Qué estás loco? ¿Qué estás loco, tío? Estoy muy tensa. Muy tensa. Vamos. Vamos. Vámonos. Vámonos. ¡Ay! No. No. Oh, qué tensa. Es que no sé dónde están los controles, tío. No sé cómo van los controles. Oh, oh, oh. Estoy muy tensa. No, voy a volver, cabrón. Que eres un tío muy raro. Adiós. Hasta pronto, crack. Nos vamos. Nos vamos de tu casa. Tío loco. Tío loco. Tío loco. Hasta pronto. Tío loco. O sea, sé que podríamos haber cogido la pistola. Porque por algo había la pistola, seguramente. ¿Vale? Pero, o sea, por favor, o sea, qué tenso, qué tenso, tío, qué tenso. O sea, sé que seguro que le podríamos haber matado. Estoy segurísima con la pistola. Pero es que ha sido todo tan rápido, tío, que es que, guau, no he sabido ni qué hacer ni nada. Porque es que si lo hubiéramos matado, nos hubiera seguido la policía o algo así. Es que mirad todo lo que se podía hacer. O sea, mirad. Mirad todo lo que se podía hacer. O sea. Sí que es verdad que me he confundido la A y la B. Pensaba que la B estaba en un lugar. A ver. A ver. Andrés dice, joder, qué tensión. Sí, tío, es que estaba como en tensión. Era como, ¿qué hago, no? Es como, si lo ves de alguien, ¿no? Es como que dices, guau, pues, muy fácil, tocas el botón este. Pero vivirlo en tu propia piel, o sea, jugarlo tú mismo, no es lo mismo, ¿eh? Te pones súper tenso. Mirad, es que estaba súper tensa. Estaba temblando de tensión, tío. O sea, rompemos la programación. Supongo que habría otra opción, que sería no romper la programación y quedarte allí. ¿Vale? Y después, cuando te quedes allí, puedes, supongo que hablar con Todd para intentar sosegarle. Pero, no sé. Cara se volvió el divergente, ¿vale? Podríamos subir al piso de arriba, o bien, supongo que hablar con el tío o algo. Llegas hasta Alice antes que Todd. O sea, o sea, que si por lo que sea, hubiéramos escogido la opción que nosotros nos vamos, nos la aspiramos sin la niña. Y hubiéramos escogido la opción de largarnos, la niña se hubiera quedado allí y dentro de allí podría haber pasado muchísimas cosas. Yo supongo que es que si nos hubiéramos ido, o sea, y dejar a la niña allí, estamos mal de la cabeza. Solo, Ceci, empezamos con los versos perversos. No entiendo, no te entiendo, no te entiendo. No te entiendo, solo, Ceci, no te entiendo, no te entiendo. Si me quieres seguir, si me quieres, si te quieres suscribir al canal, si me quieres suscribir, en lo que sea, mi canal de YouTube, estás totalmente libre para hacerlo. Entonces, imaginaos lo que es que llegas hasta Alice antes que Todd, solo lo ha hecho un 27%. O sea, que supongo que la otra persona, la otra gente, lo que han hecho supongo es ir a la otra habitación, ¿no? O sea, ir a la habitación de Todd y supongo que en la habitación de Todd cogeríamos el arma que habíamos descubierto que estaba en el cajón ese y supongo que ahí lo podríamos haber matado y tal, pero es que si lo habíamos matado, o sea, si lo habíamos matado, creo que hubiéramos tenido una de problemas que flipáis. Una de problemas que flipáis. Hemos huido, nos hemos ocultado en el pasillo, eh, cuidado, huir, lo que se dice huir también lo ha hecho poca gente, eh. O sea, un 14%. Y ocultarme en el pasillo, un 9%. Todd se da cuenta de que cara y Alice no están. Un 9%, o sea, súper poco. Corre al patio trasero también, súper poca gente, un 3%. Que supongo que toda la gente habrá ido por la puerta principal. Hemos ido nosotros por el patio trasero porque hemos tenido esta discusión y tal. También es que un 3%, es que es muy, 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 muy poca gente. ¿O qué creéis? ¿Es poca gente un 3% hacer esto? Hemos hecho lo que poca gente hace. Qué fuerte. No sé que había hecho lo que normalmente la gente hacía. Pelea en el piso de abajo, 28%. Escapa de Todd, un 28%. Yo supongo que hay, escapa de Todd. Y luego hay que te acaba matando Todd, ¿no? Porque ya nos ha dado un poco de golpes porque no sabía dónde estaba la A y la B. Andrea, ay, Andrés, perdón. Dice, también estaba la ventana. Sí, sé que estaba la ventana, pero ¿sabes qué? O sea, es que estaba tan tensa que es como que no sabías por dónde ir. Sí, sí, ir por aquí. Sé que había la ventana, pero no lo entiendo. No lo entiendo, ¿sabes? No sé, estaba tan tensa. Oh, es que me hacía un poco tensa. Y es que no sabías qué hacer. Coges el autobús, un 36%. El otro, no sé qué hace, si es que se va andando. Pero si te vas andando, si la otra opción es que te vas andando, te puede coger el logo este. Sí.